ah pero yo te dije de quien fue la idea? de quien fue la idea? de quien fue la idea? a mi hija me surgió pero lo va a hacer porque a él le va a quedar mejor yo le pongo la mía y ella tiene fe no es que lo vamos a hacer entre los dos mire ve le robé otro guineo vaya está bien ok no es que vienen treves porque aquí se cocina a leña si aquí se cocina con leña y la comida queda mucho mejor claro como va a hacer dígame como va a hacer tamales como va a hacer atol con fuego de gas obviamente así se puede pero no para nosotros 4K obviamente que me sabe no echaron leña va a salir a traer ahí está yendo el volado 4K 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 5K 5K 4K Y el brownie que va a quedar así de cholo, eh. Antes de que me vaya, me voy a asegurar que ya no estaba silenciosa. No, pero hace menos ruidos. Definitivamente. Antes de que me vaya... No, trajimos el licuador y todo. Antes de que me vaya, voy a asegurarme de que eso quede... Exquisito, nice. Ok. Vamos a la obra ya. ¿Usted a qué va? Ah, no, aquí ando cuidando este arroz como. Ah, ok. Jamás he hecho pizza ni siquiera de harina. Eso digo yo. ¿No va a quedar rica? 100%. Ya me lo imagino todos agarracando pedacitos. Y quiero ver como me queda. Y todos diciendo hagan otro. Yo de cama le quiero re apostar que le va a gustar mi brownie. Pero el pan no ha visto recetas en YouTube como dijo, va. Como tiene que ser creación suya. Ya hizo trampa, va. ¿Señor? No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Me dijo, ajá. Ella tiene la ventaja que sí existe el pan de los peros. ¿Señor? ¿Se le va a poner a mantener a las mesas? ¿Se le va a poner a mantener a las mesas? Se le va a poner la mesa? para tapar las cosas entonces el primer paso para todos no 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 ese es el primer paso los elotes no necesitas ir con la mano lavada claro el primer paso es vaya a viajar esto de aquí bien vaya a viajar solo para salir de la duda porque si están aquí pues sí no es otra vez para los tamales y elote hola hija lo que pasa es que la lluvia que hubo aquel día rompió la presa ya no está bajando nada de agua no el río todo el agua ahorita va a haber pez y este elote está bueno así nos vamos hasta allá no sé no sé por qué pero yo la verdad si me siento bien emocionada yo no sé qué es lo que voy a hacer yo amo la cocina pero me siento bien yo digo que voy a venir a pescar vueltas pachitos yo amo la cocina a mí me gusta porque se rompió allá eso sí tengo mira cama que el día de mañana si yo voy a tener mis hijos ya me estoy bajando como es la vida pues mira pues es que para lo que necesitamos algunos pura perlita ahorita le falta por lo menos tres días para que él esté bien necesito si hace todo con eso queda muy tierno está malito que quede rico está para comerlo así nomás y con otra tormenta sacamos más ya lo que iba a crecer porque ahorita todavía tiene gran humedad la tierra con eso termina de crecer a crecer más el grano cree que crezca más todavía pero con la humedad que tiene allá que ya va porque fue porque si ya no llueve y se va así cree que con la humedad que tiene no no es cierto que se seca arriba de cerca es que está rico ya ha acabado no es que está bien rico para comer así está bien rico si para comer cocido no sirve también porque así te queda lo loco prácticamente no 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 o sea ahorita para mí no está bueno para hacer algo para experimentos no porque va a quedar pura agüita no pues de modo démoslo para abajo y si lo que vamos a ir a cortar ah mirale este esta gente ellos van a raspar si si no que ven a traer tío sí pues sí porque el agua para ganado que supongo que no pueden estar esperando la piscina no tiene nada y todo así que en general los del campo para arriba por la sequía y los albañiles a empezar a hacer las cosas en la tarde así porque nos vamos a cambiar un más rápido pero en cambio no podemos llegar tal como dejar un feo va si pasa el que ya pero si pasa el día a una pata el que tomó lo que son es lo que están haciendo ellos ya tienen lo que van a ocupar cuidado con allá anda julio no me la vaya a pachar no me la voy a cortar la verdad no me la voy a cortar no me la voy a cortar no me la voy a cortar julio vamos pues esto si yo le voy a cortar vamos a cortar los elotes vamos a cortar los elotes vamos yo esta muy pierdita vamos a cortar los elotes yo como de la misma masa la única que va a quedar ahorita de los experimentos la norma porque no puede soler la pata cuanto elote le va a encargar a quien encárguese a alguien pues vaya es que vamos a ir y usted porque no voy a ir yo si voy a ir claro vamos a ir todo por lo que estoy diciendo que la única que no se puede ir ahorita la norma porque anda y ellos pero que ya 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 tienen su pero a tres de un pey que hasta ya fueron a cortar elote esta gente no cortaron donde tenían que cortar ayuno estaba la huerta para que ir liberando la huerta y ellos fueron hasta llamada adentro y nos dijo pey donde se cayó la vez y nos dijo y a donde se cayó la vez en la quebradita en la quebradita quebradita soñó le de la deis y para que se la voy a pagar donde se cayó la gorda yo entiendo como que esta mujer le dicen que a donde fueron a tener elote mire no, no la 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 no pero es que como me refería a donde iban a cortar pero que más claro donde sembramos la huerta nueva no es que yo le dije a ellos que ya por la hoja poco haga las cosas forma al niño regáñalo por favor a su yendo no 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 importa papá ahora entiendo yo porque necesitamos a tío poncho siempre para esto para mala de y si que está con un cuchito le está haciendo bien esta vergüenza julio que no que desgracias de hombres de estos días dios mío y yo estoy esperando que todos salgan caminando vamos a ver el mejor camino ya sé por el camino de las abejas pero para salir corriendo esperando que no fuéramos un carrito estaba adiós deis y adiós tico cuando vengamos ya tiene que estar a todos por favor bueno entonces mezcle de este vez para un pey le puede mezclar de este tierno porque está bien dura así bueno el ator no bueno si yo puedo ocupar del tierno para lo que voy a hacer porque yo necesito sabor voy a hacer un malteado de elote batido del otro y quiere que escuche más fino que es un frappé de elote pues vaya para que vaya frappé de elote lo voy a llamar no dijiste frappé nadie mencionaba frappé de allá roce no frappé yo voy a ya claro que si tengo todo calculado tengo el chocolate jersey tengo y mire vamos a tener una estación de cocina que van a cocinar ustedes el almuerzo de huevona hay que triste sin agua aquí verdad mire cero agua seco seco los pescaditos se van a extinguir hay para abajo papá bueno también para arriba si todo se ha extinguido allá donde te venías a bañar hija la mexicana hay charco hoy si hay charco mire literal hay mexicana digo hija la mexicana no me digas que de allá venía así pero no llora por eso como otras que andaban llorando va a cerca va a bichar mire que bueno que no llores pero yo me di en la cara duele más la rodilla que la cara porque la cara mira sin nada yo me di en la en la nalga me di en el codo yo le digo a la diana que me pegué